Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Y siempre que conversamos sobre la máquina financiera, existe mucha polémica. Porque algunos amigos nos han dicho que siempre hablamos de dinero, de finanzas. Y fíjense amigos, esto tiene una base espiritual. En la Biblia, Filisteos 4.12 establece, Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, vemos que la verdadera prosperidad de Dios viene, de acuerdo a este principio que se establece en la Biblia, de conservar una actitud de prosperidad fruto de la comunión con el Espíritu Santo. Esto viene de ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra. Esto viene de ofrendar con generosidad según hayas prosperado. En consecuencia, eres bendecido para bendecir. Por eso debemos desarrollar el principio de la prosperidad, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que desarrollemos nuestras metas financieras, también desde el punto de vista espiritual. Ya lo hemos dicho, en esa pirámide para la construcción de tu máquina financiera, es muy importante el ser mental adecuado, es lo fundamental, la base fundamental. Y la espiritualidad que está implícita en ello. Esto es herencia para todos. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.